La posibilidad de reinventar un tema es uno de los recursos más utilizados en la música grupera. Esto a pesar de la infinita cantidad de excelentes autores que actualmente figuran en el medio musical. Sin embargo, en honor a la verdad, muchas cantantes retoman canciones y nos emocionan como si fuese la primera vez que escuchamos la pieza. He aquí el origen de este conteo. ¡Bienvenidos a Solo Gruperas! Hoy te presentamos el Top 10 de los mejores covers de la música grupera volumen 2. Recuerda que hemos iniciado un serial de videos con los mejores covers presentados por cantantes gruperas y que lo estamos publicando de forma mensual. Si te perdiste el anterior conteo, visita nuestro canal de YouTube y allí encontrarás el primer volumen de esta categoría. ¡Ah! Y claro, muchos videos más que seguramente serán de tu agrado. ¡Comenzamos! Número 10. Canalla. Margarita. Margarita, la diosa de la cumbia, apostó por ofrecer su versión del tema Canalla. Melodía que durante los noventas promocionó con gran aceptación Rosita y Casablanca. Margarita, con la visión y experiencia que tiene, supo adueñarse del tema, con su característica voz y la excelente calidad que sus músicos pueden crear. Lo que le permitió a la cantante anotar un éxito más en su intachable carrera artística. Número 9. Otra ocupa mi lugar. Dalila. Dalila, la diosa del verbo amar, como también es conocida en su natal argentina, ha sumado este hit a la lista de éxitos que ha colocado en el gusto del público. La melodía la incluyó dentro del álbum titulado Eternamente Tuya, y siempre que lo interpreta en sus presentaciones, es común escuchar a sus fanáticos respondiéndole, coreando el tema que en el pasado fuera tan representativo de Miguel Gallardo. Número 8. Declaración de amor. Lendy y la declaración. A finales de los 90, en México comenzó a escucharse la declaración de amor en voz de una jovencita llamada Lendy. El tema, que se hiciera un hit en Sudamérica con las musas del vallenato, cobró nueva vida, y Lendy, impulsada por la discográfica Diza, aprovechó el éxito probado de este hit para hacerse de un sitio en el mundo grupero. Número 7. Nunca te haré llorar. Veda Reynoso. Veda lanzó su primer material listográfico bajo el sello Aguila Records, y uno de los temas con los que logró llegar al corazón del público fue Nunca te haré llorar, tema que sonó con gran éxito en el mundo pop, con una importante banda coreográfico vocal americana. El tema se incluyó en el álbum Rompecorazones, producido por el maestro Carlos Alvarado. Número 6. ¿Cómo te va mi amor? Claudia Pinzón. Como vocalista de cuarto para las tres, Claudia Pinzón dejó varios temas en el gusto del respetable, y ¿Cómo te va mi amor? es quizá el más grande éxito de la agrupación que inició su carrera bajo el cobijo de Azteca Music, y que en el norte de México logró importante notoriedad, por el característico estilo y carisma de su cantante, que era radicalmente opuesto al estilo de Pandora, agrupación que originalmente promovió este tema. Número 5. Y ahora te vas, Marisela. Marisela es una reina de la industria del disco, y por ello puede darse el lujo de grabar canciones en todos los ritmos que sus productores le proponen. La misma razón hace que sus fanáticos disfruten todas y cada una de sus interpretaciones. Con su disco El Marco de Mis Recuerdos, presentó un homenaje a Marco Antonio Solís, incluyendo entre otras, el tema Y ahora te vas. Una rítmica melodía, con la cual llegó al gusto de todos sus seguidores, conquistando además un nuevo público. Con esta muy renovada versión del tema que los bookies entregaron previamente al respetable. Número 4. Hasta el fin del mundo. Karina, la princesita. El éxito de Karina, la princesita, la vuelve una máquina de hacer hits cada una de sus grabaciones. Los temas que retoma y presenta su estilo, cobran nueva vida, lo que provoca una respuesta por demás favorable, que se traduce en un amplio número de reproducciones en las plataformas de música y video. Karina conoce a sus fanáticos y sabe cómo llegar a ellos, con las letras en las cuales plasma su estilo y esencia. Número 3. Tú, Jessy Linares. Jessy lanzó este tema de manera independiente, con el nombre de Gaby Linares, incluyendo además un video. Años después, Jessy lanzó su primer álbum. Ya con el nombre de Jessy Linares. Y ahí incluyó de nuevo esta melodía, colocándose así como una de las gruperas favoritas de la Sultana del Norte. Es decir, de Monterrey. Número 2. Fuera de mi vida. Ángela Leiva. Una de las reinas de la cumbia en Argentina es la bella Ángela Leiva, y en el 2014 lanzó su disco Indestructible, donde se editó el tema Fuera de mi vida, el cual era interpretado originalmente por la también argentina Valeria Lynch. Solo que Ángela renovó el tema, y a ritmo de metales y Huacharaca reinventó por completo la melodía, dejándole sin embargo el tan esencial toque de desdén que la pieza exige para su perfecta interpretación. Número 1. Sobreviviré. Priscila. La princesita del acordeón lanzó su álbum Todo por ti, y dicho material la consolidó como una de las cantantes más importantes del mundo grupero. Ahí incluyó su gran éxito. Sobreviviré, el cual era un cover del clásico I Will Survive, que en los años de la música disco logró llevar a Gloria Gaynor a lo más alto de la fama, fenómeno que se repitió con la encantadora Priscila. La canción le permitió alcanzar el primer lugar en todas las estaciones de radio donde se programó, y con ello su nombre se volvió una constante entre los elencos más populares para los bailes masivos de aquellos años. ¿Qué te pareció nuestro conteo? ¿Estás de acuerdo con los temas que hemos incluido? Déjanos saber qué otro cover te gustaría que tomáramos en cuenta para el próximo mes. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y familiares. Síguenos en nuestras redes sociales. Y desde luego, ¡claro! Visita nuestro blog. ¡Búscanos siempre como Solo Gruperas! 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 S�� su pioneering, ¡Búscanos siempre como schauen!